¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días Carameluchis! Pero llevamos una mañana de estas de no parar, como siempre Y ahora cuando me ha llamado Fran para comer ¡No me sube a la comida! Porque claro, como tenemos ahora la oficina abajo Pues es un poco... Estamos separados Antes teníamos todo corrido y ahora abajo y arriba Y esta mañana ¿qué hemos hecho? Hemos ido a llevar a Elaya al colegio Después hemos ido a correos Que teníamos que enviar algunas cositas Cuando hemos dejado a Elaya al colegio Hemos aprovechado porque hoy hace un viento Pero bueno, dicen que en toda España hace viento Pero aquí también Entonces está nublado y con mucho, mucho viento Y como estos días hemos estado paseando Por la playa por la mañana tempranito Dejábamos a Elaya y directamente nos íbamos a andar Como casi una hora Y entonces pues hoy hemos decidido ir al campo En vez de a la playa a la montaña Y nos hemos puesto a pasear por allí La verdad que ha estado muy bonito Todo muy verde, todo con florecitas Pero nos hemos metido en un sitio que pensábamos que era como llano Y era como una montañita así para arriba con una cuesta Fran ha intentado subir y como que no podía Pero bueno, hemos estado viendo plantitas así Claro, no llevábamos tampoco el calzado adecuado Fran tampoco llevaba los pantalones ni nada adecuados Entonces íbamos a dar un paseo Y al final no hemos podido hacer lo que queríamos Y entonces, bueno, pues nada Nos hemos vuelto y ya está Y ya está Y qué más hemos hecho Bueno, y luego ya trabajar Pero esa ha sido nuestra mañana Estaba viendo aquí, así Sí, a qué huele Bueno, nos dio un susto ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? Sí Nos dio un susto el bicho a este antes de ayer Está enfadada, mírala O sea, está como indignada Mirarla Más indignada está Fran, cómo lo sabes Uy, qué rico eso, ¿no? Sí, presa ibérica Presita ibérica con espinacas con garbanzos Qué rico Bueno, pues a ver que se vea contra luz Antes de ayer, a las 2 y media de la mañana O sea, yo no sé por dónde se escapó 13 Yo creo que por la ventana del baño Que es lo único que tenemos abierto Pero no me imaginé que 13 se iba a meter en el baño nuestro Que está dentro de nuestra habitación Y encima la ventana está arriba Pero siempre dejo un poquito abierto Para que se ventile el baño de la ducha Porque yo me ducho por la noche Y entonces, si no sé Como que entra toda la humedad a la habitación Y entonces había dejado la puerta del baño abierta Y cuando me fui a la cama La cerré Pero justo en el momento antes Se escaparía Porque yo la vi por aquí Y digo, ah, está 13 aquí dentro Y me puse a cerrar todo No sé qué, no sé cuánto Y después la única ventana que se quedó abierta Fue esa hasta que yo bajé Y me lavé los dientes y todas esas cosas Total Que a las dos y pico de la madrugada o así Escucho ¡Miauuu! ¡Papa, papa, 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 papa! ¡Miauuu! ¡Papa, papa, 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 papa! Como que estaba corriendo fuera y maullando Pero en plan como si le estuviesen persiguiendo algo, ¿no? En plan otro animal Y... Y yo, Fran, 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 que hay un gato fuera Y digo, bueno, hay un gato no, será 13 Digo, está 13 fuera y le están haciendo algo O sea, algo le está pasando Porque estaba maullando de... Como de eso, de... ¡Maa! Así fuerte Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, abrimos las ventanas buscando a la gata No veíamos nada Fran subió aquí arriba, no veíamos nada Y después al rato Fran la vio aquí en el patio Fuera, por fuera Nos pegó un susto y un disgusto Porque yo decía, es la gata Y le están haciendo algo Y digo, mañana me la encuentro yo ahí Descuartizada a la gata En el... Fuera O sea, yo ya me estaba entrando Yo pues me pongo a... Me emparanó yo Y empiezo a darle vueltas Y ya... ¡Uff! Madre mía, vaya disgusto que nos dio Pues ya no nos podíamos quedar dormidos Es mala Pues ya no vas a salir ni un ratito siquiera ahí al sol Por mala Y ahora está toda inigna Pues como la reñimos Mírala Y ya... Y ayer no le hicimos caso en todo el día O sea, que estábamos enfadados con ella Y como que no le tocábamos ni nada Así en plan indignados nosotros también Pues mírala Está ella toda... Toda mosqueada, vamos Está ahí como... Pues estáis enfados yo también Aunque lo... Ni ayer por la noche siquiera Vino aquí al sofá Encima nuestro Que se pone todas las noches Nada No, no, no Está castigada Que nos diste un pedazo de susto Tienes una casa muy grande Para recorrértela Entera Como para que te tengas que salir fuera a la noche ¿Mala? No esperaste un disgusto Vaya disgusto La gata Había cogido estas flores Están buenísimas hoy Para ponerlas en este jarrón Y mirad Tiene una fuga Y yo... ¿Por qué sale? Y es que está roto No sé si lo compramos roto O lo hemos roto nosotros En el camino Con lo bonitas que son Las voy a poner en otro lado Voy a buscarle otro cacharrito Voy a coger este otro La verdad es que aquí en esta casa Luce todo Las florecitas lucen un montón Bueno, en cualquier casa La voy a poner en este creo Que tenía estas falsas que compré en el Ikea Las voy a poner Las voy a poner aquí Que siempre que iba al Ikea Cuando vivía en Estados Unidos Bueno, en España Cada vez que he ido Y he querido comprar cosas de decoración Siempre he tenido ganas de comprar esto Para poner las flores Que me recuerda, no sé Cuando mi abuela y esas cosas Y nunca la he cogido Y esta última vez la cogí Y como le pega a la casa Que por cierto Muchos comentarios, ¿no? De cuando enseñamos la casa Y todo eso Nos decían Vaya pedazo de mansión Que os habéis cogido No sé qué Qué patatín Qué patatán Total Que aunque parezca mentira Pero para que veáis Lo afortunados que somos En España Esta casa Este pedazo de casa Nos cuesta la mitad De lo que nos costaba El apartamento en Londres Y tiene piscina Tiene cuatro habitaciones Tiene tres baños Tiene un montón de terreno En fin Para que veáis Que Dato curioso Dato curioso Para los que se quieren ir a Londres Que sepáis Que es muy caro Londres Y que un apartamento Chiquitito Chiquitito Te puede costar Ocho veces más Que lo que te puede costar Un apartamento en España Así que Gracias a Dios Venirnos a España También nos está haciendo ahorrar Porque pagamos la mitad Mirad caramaluchis Le digo Laia me das un cachito de palmera Y me da esto Igual me atraganto Y todo Igual me atraganto Mirad ya me ha llegado Mi cinturón De embarazada Es esto Tiene como un Como un asientecillo Aquí Mirad es esto Que es que No me ha llegado esta mañana ¿Veis? Te sientas ahí Y te lo pones aquí Entonces es para cuando Ya está el embarazo Más avanzado Porque De dos meses ponía En la caja ¿Ah sí? Porque Pues yo creo que dos meses Todavía es pronto Bueno A partir de dos meses Hasta el final del embarazo Bueno Pues a partir de dos meses Te lo puedes poner Y yo no sabía Ni que existía esto Pero los carameluchis Me lo habéis dicho En los comentarios No, llevarás cinturón De seguridad embarazada Y yo ¿What? Digo ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¡Oh my gosh! En fin Pues ya lo tenemos Lo hemos pedido por Amazon De todas maneras Como siempre Os dejo la cajita de información El que hemos pedido Este mismo Vamos Que hemos pedido nosotros Por si Estáis buscando uno Y no sabéis el link ¡Crameluchis! Quiero Es que estoy aquí en el coche Leyendo Leyendo vuestros comentarios Uy La policía Que muchos Eso Que estáis leyendo Los comentarios Del vídeo de hoy Que fue del otro día Para vosotros En el que decimos Que nos han dado una noticia Y entonces Muchos estáis diciendo Que es un libro Y aprovecho Para deciros Que nosotros Tanto Frank Como yo Tenemos libros Escritos Bueno Un libro Escrito cada uno Desde antes de empezar En Youtube Frank tiene una novela De ciencia ficción Y por cierto, dicen que tengo toda la esencia de mía. Cuando están leyendo se piensan que la protagonista soy yo. Total, que aprovechamos que nunca lo decimos y la verdad es que hacemos poca autopromoción nosotros mismos, la verdad, que somos así. Pero como las novelas las escribimos hace cuatro años ya, pues... O sea, yo es más, antes de irme yo para Estados Unidos, justo unos meses antes de Estados Unidos, fue cuando lo publiqué, cuando... Y yo estando en USA ya. Y Fran, pero al poco tiempo, no llevábamos un año en USA cuando la... Entonces vamos, básicamente que son dos libros que son autopublicados por... Los autopublicamos por Amazon, se venden en Amazon, tanto a papel como en e-book. Y la verdad que son muy entretenidos, así que... La portada de todos los diseños y yo. Sí, es todo autopublicación completamente, no hemos tenido ninguna ayuda. Mi libro sí, está... No, y el tuyo también al final, ¿no? Sí, la primera edición de mi libro no tuve ni corrección ni nada, ayuda externa ni de corrección ni nada. Y después la segunda edición sí la enviamos a... Ya pudimos permitir... Sí, nos pudimos permitir el mandárselo a una chica y que nos corrigiese la novela. A cada uno. Entonces, pero eso, básicamente que el libro está escrito desde la primera hasta la última palabra por nosotros. Y nada, eso que... Un poco de autopromoción para nosotros también. El libro de Fran se llama Destino extraterrestre y el mío, Un susurro en tu mirada. Está muy bien, de verdad, Carameluchis. Tanto en e-book como a papel, muy baratitos los tenéis en Amazon. En cualquier parte del mundo mundial. Es importante si lo pilláis, me he dejado en una reseña cuando lo veáis. Exacto. Si lo cogéis o si ya lo tenéis, no os olvidéis de dejarnos vuestras reseñas en Amazon. Aunque tenemos bastantes reseñas, pero siempre nos gusta leer sobre todo las de los Carameluchis. Mi rubia ha salido del cole y ya se ha comido su palmera. Es que estaba comiéndose la palmera y no la quería como molestar. Me ha dicho ella, oye, que no he saludado a los Carameluchis. Ha sido ella. Se nos han grabado. Me he dicho, ¿verdad? Como estabas comiendo... Y ahora estoy grabando y no doy cena. Y ahora estoy grabando y no doy cena. Estaba bebiendo, me ha cogido en el momento que estaba bebiendo ya. Es verdad, mi alma. Carameluchis, el Aya se ha hecho una súper mejor amiga y es la única amiga de toda la clase que es inglesa y la madre no habla español ni nada. Y ayer nos la presenta. No hay inglesa, no hay inglesa y hay española. ¿Eh? Habla también español en casa. ¿Quién? ¿Amiga? Pues ayer nos habló la madre en inglés. Pero la de hoy no. Ah, la de hoy no. La de hoy no. La de hoy es mi mejor amiga. Ah, la de hoy es tu mejor amiga. Madre mía, querido. Pero yo me dijo que no era de su mejor amiga. Ah, pues como vino y nos presentó a la madre... Que era su mejor amiga. Y hoy a su mejor amiga, o ya otra súper mejor amiga también, me ha hecho escribirle mi número de teléfono en el brazo. Para que me llamen los padres. Pero antes, justo antes de salir, le dice que te apuesta. Dice lo que va a tardar ya en traernos ya a una niña para hacer un playday. Totalmente, le digo. Y sale, pum. Es que le estaba diciendo justo eso. Digo yo, mucho está tardando en la Yaya, digo, en decirnos... ¿Puedo quedarme en casa de no sé qué? Exacto. ¿Puedo venir no sé quién a casa? Y sale y sale así. Como una niña de brazos. Pero así, con la sonrisa y digo, ya está, ya va a pedir algo. Que nos vamos a ver coches. Que no lo hemos dicho con tanto oliva. Ayer estuvimos en una casa, pero no, no nos moló. Así que vamos a ir ahora a... No sé, ¿a Renault? Sí, a la Renault. A ver, estamos buscando un todocaminos. Pero de eso, a lo que... Estamos abiertos a cualquier cosa. Exacto. Estamos abiertos conociéndonos a cualquier cosa. Pero eso es nuestra idea, es un todocaminos. A mí me gustan las vans, todocaminos, así. Porque claro, ya con dos niños no podemos coger este coche, por ejemplo. Que es muy pequeñito. No, pues podemos, podemos, podemos. Pero ya que vamos a mirar... A ver, me lo tengo que coger un coche, sí. Bueno, ya veremos. Yo creo que no, pero bueno. Porque hay todocaminos y vans muy bien de precio. Yo creo una van. Yo creo una van. Es que yo estaba tan feliz en USA con mi van. Y yo también. No sé si os acordáis, pero yo tenía una van en USA. Fue mi primer coche en USA. Que tenía como 20 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía muchos. 20 años. 20 años o así, ¿verdad? No tantos no tenía. Yo creo que tenía 16 años, ¿no? ¿20? Bueno, pues me iba súper bien. Me iba estupendamente. Yo estaba más feliz con mi van. A veces tenían que ayudarte a cerrar las puertas. En el colegio, los padres, porque se me quedaba abierta. Pero estaba muy vieja. Pero era de cómoda. Fuimos al Cañón del Colorado, ¿eh? Hombre. Vamos, que tenía un... Y además no gastaba mucho. Gastaba, pero no como para un coche de 20 años. O sea que... Vamos, a poco a gusto yo con mi van. Y teníamos un sitio, ahí todo el maletero. El haya iba súper cómoda detrás para viajar. Y lo mejor, las van, desde luego. Porque te podías echar 300 para atrás. No como hechis. Claro. Caramel y hechis. Vaya lío, vaya lío. Vaya tarde llevamos. O sea... Hago... ¿Cuántos coches hemos visto ya? Yo no sé, pero... Aquí es mucho más complicado comprarte un coche que en Estados Unidos. Sí. Más que nada porque en Estados Unidos vas a un concesionario y tiene todos los coches del mundo mundial. En un concesionario. Porque bueno, ya... Los que veis los vlogs... Si no, buscar... Comprando nuevo coche o algo así, que seguro que tiene algún título así. Los vlogs de Estados Unidos. Y veis que íbamos a un sitio y había como un millón de coches. Entonces, en el mismo concesionario tenías muchísimas opciones. Y aquí estamos, para uno. Para otro. Cada vez que vamos a una marca diferente... Nos atiende a una persona diferente y eso un rato diferente. Madre mía. Hemos estado... Hemos estado en la Renault, en Nissan, en Kia, en BMW y ahora vamos a Hyundai. Aquí en BMW habíamos visto un coche chulísimo de ocasión. No era nuevo. Los otros que hemos estado viendo eran nuevos y esto era de ocasión. Pero tenía 11.000 kilómetros solo. Y estaba muy chulo. Pero yo tengo ya la cabeza tan embotada que yo no sé. Como yo no lo vea... Si yo veo el coche... Además me tienen que enseñar el mismo coche que... Oye, como me digan, este coche no... Bueno, nos ha gustado mucho un coche en Kia. El Kia Sportage. Ese es el que más nos ha gustado de todos. Pero nosotros lo queremos automático. No manual. Y la diferencia... Lo que ha dicho el de Nissan. Dice que, claro, a ustedes nos pasa como a todo el mundo. Que en cuanto pruebas el automático, ya no quieres otra cosa. Dice, y no voy a intentar siquiera venderos el manual. Ni deciros nada. Porque sé que el que usa... El que coge un automático no vuelve a un manual nunca. Total. Ah, que lo que os decía. Que la Kia... Que por cierto hemos visto a una familia de Caramelucci súper lindos. Él haya estado con la niña jugando un rato. Mientras nosotros estábamos hablando. Y es su amiga, dice. Daniela. Y nada, os mandamos un besazo muy fuerte desde aquí. Luego también hemos conocido a otros Carameluchis en Renault. Dame, ¿verdad? ¿Qué te está mareando esto? Pobre mancha. Te está... Bueno, total, Carameluchis es eso. Que el Sportage... La diferencia de precio entre un manual y un automático es de 10.000 euros. O sea... Cuando en las otras casas era de 1.000 euros. 1.000 poco. La diferencia del manual al automático. Pero por lo visto, los coreanos dicen que si quieres un automático te tienes que ir a la alta gama en plan... Brutal. Brutal. O sea, lo máximo. Asientos de pie, calefacto. Brutal, no sé qué. Llantas de no sé cuánto. Sí, o sea, el más pepino de todos. Entonces te sube 10.000 euros. O sea, no te lo venden solo el automático como todas las casas. Y me da mucho coraje porque ha sido el coche que más me ha gustado. Sí. Pero claro, se nos va muchísimo. Se nos va. Hombre, es que son 10.000 euros más. O sea, el precio que nosotros ya era en plan... Vamos a hacer el esfuerzo, eran 10.000 euros más. O sea, imposible. Gira a la derecha hacia 380 y 7. ¿Me estás con con GPS, por favor? Qué bueno. Hombre. Voy a comer pagar las penas. ¿Qué penas? Todas las penas voy a comer esas, ¿no? Gatón, gatón. ¡Ay, ay! Aquí estamos. Debatiéndonos entre... Tengo dos coches aquí, ya mismo. En elección. El Kachal y el Miro. De Kia. Estéticamente, cuando tomas este... Pero este tiene más años de garantía. Tiene 7 años de garantía y es... Como es híbrido, consume muy poco. Este tiene más maletero. Yo le he dicho... Y en precio está muy similar. Este... Un pelín, pero un poquito más barato. Sí, un poquito nada. Mil y pico, ¿no? Lo añades, si le añades el techo solar, el techo panorámico, ya... ¿Ese tiene techo panorámico? No lo sé. Creo que no. No lo sé. El lunes vamos a seguir mirando, creo, ¿no? Creo. Porque tenemos que ver el Nino, que no estaba hoy allí y no lo hemos podido ver. Y creo que también otro coche más, el BMW, quizás también estaría allí el lunes para verlo. ¿Hasta el lunes hay un número de indúmenes? Creo que sí. No lo sé. Queremos mirar en otras casas también. Y vamos a mirar en otra casa. No sé cuál. En Ford, en Ford. Y en Audi, ¿no? También, ¿no? ¿En Audi? No. ¿Dónde se va a coger un Audi? Claro, se va a coger el Audi aún. Sí. Y manual, que... Claro, claro. Si es que el problema... El problema que estamos teniendo aquí es el puñetero automático. O sea, ¿por qué probaríamos el automático? Es que se conduce muchísimo mejor. Haces un viaje largo y no lo notas. Es que lo que te puede costar es un automático, un cochazo grande... Es que además de ocasión, por ejemplo, no hay nada automático. Ese es el problema. Si nosotros queríamos uno de ocasión... Sí, pero no hay. Pero no hay. Solo, bueno, si te vas a... Por ejemplo, el de BMW es de ocasión. Bueno, el de BMW es de ocasión. A ver, si te vas a marcar más... Que normalmente si hacen más coches automáticos es más fácil encontrar. Pero de Renault, Kia y eso, no. Y además, incluso fabricándolo tú, diciendo quiero así, el Sportage se subía un montón. 10.000, pero es que Renault no. Pero el Niro, ¿no? El Niro de Kia, el sitio viene como de serie, viene automático. Entonces se nos sube nada. Lo que es una ventaja. No sé, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? En fin. Decisiones. Yo que quería un coche grande. Es que aquí, la diferencia de precio que hay entre Estados Unidos y España en coches, es brutal. Es brutal. Sí, sí, yo no me esperaba tan caros los coches aquí, ¿eh? Es que es el doble. En USA, la gente gana más dinero que aquí y aquí son el doble de carro los coches. El doble. Increíble, amo. Flipante. Voy a hacer pizza para hacer algo. Voy a hacer pizza, yo me voy a duchar y me voy a poner pijama. Pero de verdad que ya no puedo más. No puedo más. No sé si vemos una peli hoy, ¿no? La peli, la tele, algo que queremos. Pero no puedo más. Estoy siendo súper cansado todo esto, tío. Es que con la barriga y... Me pregunta la gente, ¿qué? ¿Cómo va? Ya, no te queda nada. Ya tendrás todo preparado. Y yo, ¿preparado? ¿Preparado? Ni pensar. Ni pensamiento siquiera de prepararlo. Hasta por lo menos dentro de un mes. Ni pensamiento. Bueno, cosa que está mal porque... Vamos a contrarreloj. Pasa cualquier cosa. Vamos a contrarreloj, pero... En fin. Bueno, vamos a lucharnos y va Francisco la pisa. Vamos a sentarnos y se acabó. No pensemos más en coches. Yo he visto tantos coches que ahora ya no me acordaba cuál era el que había visto, que me gustaba ni nada. El que no me ha gustado nada es el Sanyón. Ya. Y el mal es carísimo, ¿no? A mí no me ha gustado el Sanyón, el acabado. Ni por fuera, tampoco. Pero el acabado no me ha gustado porque era como de plasticorridge. Así, blandote. ¿Sabes? Que de estos de... El Nissan tampoco me ha gustado porque no sabe tan bien de precio si lo diseñas tú. Y es prácticamente igual que este. Sí. Es igual que el Renault. Me parecido. Incluso tiene Renault el mejor motor. Y el BMW es que se va a poco de precio, la verdad. En comparación. Pero claro, con el BMW. Es que es más chiquitito. Claro. Es más chiquitito y sale lo mismo que lo más grande. Este tiene más maletro que este. ¿Cuál? El BMW. Ese no es el BMW, el BMW es este. Ah, no, ese es el BMW. No, el BMW es... ¿Este? Sí, es el BMW. Sí. Tiene más maletro que el BMW. ¿Tiene más maletro? Sí. Pero de luego tiene todos los extras del mundo mundial. No, 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 vamos. O sea que sí, tiene 11.000 kilómetros, no es nuevo. Pero bueno, no. Pero bueno, el 1.000 kilómetros no es nuevo. Vamos cambiándome al segundo. Tú tienes la puerta. Me está parando. Yo le he dicho que no me pregunte más. Que coja el coche que quiera. Que coja el coche que quiera porque yo, en fin, no me da igual. No, 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 son 3.000 kilómetros, ¿verdad? O sea que claro, no hay evolución, no sé. BMW quedó normal. No, que él dice que ha querido tener un BMW toda su vida. Digo, el corazón me pide BMW. Y yo me he comprado una ranchera de esta de 20 años y estaba feliz de la vida. Iba feliz con una ranchera. Pontea también. No, que digo que ahora mismo, que me da igual, teniendo un coche ya está, si yo solo quiero un coche, yo solo quiero un coche, o sea, un coche, ¿vale? No, es un coche, pues después de ver que ibas allí y decías, uy, ese mola, ese mola. Tengo una ocasión en este, no, este no. Yo mi único requisito, el único, es que sea automático, ya está. Claro, tiene que ser automático, y por automático tiene que ser nuevo o de segunda mano, pero... Porque no tienen nada de ocasión de automáticos, nada. De segunda mano, pero de las marcas grandes, claro. Bueno, así que, pero los precios son parecidos, ¿eh? No, o sea, a lo mejor sube dos mil, o sea, dos mil arriba, dos mil abajo, es la cosa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Como le ha dicho a mi hermano, cogeremos una... un patinete eléctrico. Sí. Un patinete eléctrico, voy a coger calaballo y te queden por saco a todos, coño. Pero pasa que no tiene maletero. Me da igual. Y es automático. Pero lleva una maleta. Automático. Es automático por la vida. ¿Automático es? Eso es automático no tiene marcha. Solo tiene una. Visita, croquetitas, y la voz. Esto es malo de ver la voz, que ahora está todo el mundo cantando. Esto es malo de ver el programa de la voz, ¿eh? Ella ya ha llorado, pero vamos, como si no hubiese mañana. Madre mía, chau, qué drama. Qué drama de los niños, ¿cómo? Ella ya ha llorado de pena y yo he llorado de risa, que me he meado, pero vamos, literalmente. Ella ya está llorando y digo, así que... No sé si ustedes vengan el programa, pero vamos, se montan los dramas ahí, que hay que echan a ellos. Madre mía. Madre mía, chau. Ella ya ha llorado, pero en plan... ¡Muchísima! Dí que no. Así. ¡No, he llorado, hola! ¡Qué va, qué va! Se me ha quedado en la peluz, tío. ¿Qué hay, 13? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mamá, y al final me has dejado el agua. Sí. En fin, no sé si ya lo veis ¿Qué pensáis vosotros del programa? ¿Es un drama o no? ¡Llorar! ¿O no es un drama? Es un drama, no es un drama ¡Madre mía! Yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a ver programas Llevamos mucho tiempo y pues la televisión Y ahora estamos todo enganchados a todos los programas de Ayer Supervivientes Yo creo que no estoy enamorada de mí No sé, por eso ha dicho Es que no me quiere ver nada de ver más Supervivientes es lamentable Y hay unos personajes ahí dentro ¡Madre mía! ¡Ya! Pero se ha mentido Yo como nunca he visto ningún programa de esos Ni el gran hermano, ni Supervivientes, ni nada de eso Pues ahora me hace gracia Yo creo que se ha enamorado con él No, decía que le iba a dar pena ver a los demás A los niños, que ya le iba a ver más a los niños No, pero es que estaba llorando Hombre, claro, pero ha hablado de sus amigos A coger la cámara que me está haciendo contracción Me he caído de contracción No, no te rías, que llevo todo el día hoy En la llaga que ha declarado contracción a Noemi Se pone ahí, ahí, ahí ¡Ay, ay! ¡Qué mala eres! ¡Joder, sí! Está, está, ¿verdad? Como... ¡Que lo estoy sintiendo por ti! ¡Uy! ¡Qué mala eres! Que eso era la... ¡Desagradecida! ¡Deseagradecida! ¡Agradeceme! ¡Hombre! ¡Hombre, vas a descirar como se diga eso! ¡Ay, mi niño que la ha quitado! ¡Qué me meo! ¡Ay, qué me meo! ¡Oh, de hecho! ¡Qué me meo! ¡Qué me meo, ¿verdad? ¡La he traído en el baño! ¡Que tengo el baño flojo! Voy a hacer el vlog hipo porque yo creo que los demás no estamos en condiciones de cerrar el vlog ¡Oh, mira! Llorando y todo ¡Ay, Dios mío! En fin Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle a like Si no estáis suscritos al canal, ¡suscribiros! Poned hashtag CC con vuestros comentarios para salir en el vlog ¡Ay, Dios mío! Y nada, que paséis un buen... Bueno, un fin de semana ya lo habéis pasado, pero bueno ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Poned la cara! ¡Poned la cara que va! ¡Que va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!